Tenemos una entrevista muy especial, dedicada a todos esos emprendedores que han surgido en plena pandemia, porque seguramente hay mucha gente que está preocupada sobre cómo formalizar su negocio, cómo empezar a hacerlo, y le surgen preguntas, ¿no? Es muy caro, me cuesta, es muy difícil. Estamos con Gianfranco Javich, que es vocero de la SUNAR, porque han sacado una plataforma especial para ellos, para facilitarles todo este trámite. Muchas gracias, Gianfranco, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Amela, Claudia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en primer lugar, hay una infinidad de empresas diferentes o de tipos de empresas, ¿no? La sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada, por acciones. ¿Cuáles son las diferencias y cuál es la que le convendría más a un emprendedor que recién está empezando su negocio? Genial. Efectivamente, hay una serie de formas para constituir una empresa. Están reguladas en la Ley General de Sociedades, la mayoría de ellas. Existen empresas individuales de responsabilidad limitada, donde los participantes son una sola persona natural. Las sociedades anónimas cerradas, que son una de las más comunes. Las sociedades anónimas abiertas, que está pensada más para empresas ya de gran envergadura. Y una muy importante, es un nuevo régimen societario alternativo que se ha creado, distintos a los regulados en la Ley General de Sociedades, creado por Decreto Legislativo 1409, que es la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, que es una empresa cuya constitución es bastante sencilla. Documentos privados, usan un módulo y pueden lograr su inscripción en SUNAR en menos de 72 horas. Las que han denominado SACS y que bien señalas que han surgido hace poco y seguramente hoy hay quienes tienen muchísimas preguntas. Yo, por ejemplo, antes, pese a que la virtualidad existía, siempre he apostado por hacer el trámite físicamente. Me cuesta un poco la virtualidad, pero hay que decirle a quienes están viéndonos en este momento que el trámite es súper sencillo. Partamos de eso. Reconocido el modelo de empresa que tú quieres constituir, ¿cuál es el siguiente paso? Perfecto. En el caso de la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada, lo que tiene que hacer el ciudadano, esta empresa está pensada para que lo constituyan los ciudadanos, personas naturales, hasta de 20 socios. Van a utilizar el módulo aperturado por la SUNAR para poder constituir justamente este tipo de empresas. A partir de esta Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, la SUNAR interviene de forma directa. Es la primera vez en la historia que la SUNAR puede intervenir de forma directa para poder facilitarle al ciudadano y poner a disposición del ciudadano un módulo que permita la constitución directa sin necesidad de acudir a una notaría o sin necesidad de efectuar trámites con terceras personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a nuestro portal web de la SUNAR, al sistema de intermediación digital de la SUNAR, y empezar a llenar los datos que el módulo te dice. Es un módulo bastante amigable en la que el ciudadano solo llena datos, como por ejemplo, nombre de la empresa que quiere constituir, nombres completos de los aportantes, qué tipos de bienes van a aportar, y estos datos se van a estructurar de forma tal que generen automáticamente el documento. Es decir, el ciudadano no tiene que estar pensando en cómo voy a armar propiamente mi acto constitutivo o mi pacto social o mi estatuto. Ahora, cuando hablamos de los aportes de los socios, que pueden ser de 2 a 20, ¿estamos hablando de dinero o estamos hablando de cosas también? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en dos amigas que se han juntado para cocinar en su casa, y ya quieren poner su negocio, pero de repente no tengo plata, tengo la cocina, y la otra tiene las ollas. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer ahí? Muy buena pregunta. La constitución en cuanto a los aportes, efectivamente. Puede ser con dinero en efectivo, en cuyo caso tengo que efectuar el depósito en un banco, aperturar la cuenta a favor de la empresa que estoy creando, y también puedo efectuar aportes en bienes no registrables. ¿Qué son estos bienes no registrables? Justamente los que acabas de mencionar. Tengo el escritorio, tengo la mesa, tengo la cocina, tengo los muebles, tengo incluso las herramientas. Puedo aportar quincones de ladrío, fierros de construcción, bolsas de cemento, etc. No existe limitación en cuanto a los bienes muebles no registrables para poder efectuar el aporte, sin perjuicio de también poder efectuar el aporte con dinero en efectivo. Ahora, ¿cómo estamos haciendo con la denominación de las empresas? Porque en pandemia surgen varias, varias han tenido... Lo veo porque lo veo a través de redes sociales. Aparece una marca denunciando a un emprendimiento virtual que ya tiene el nombre, pero uno sí está registrado, el otro no. ¿Cómo están haciendo para regular eso? Uno de los mecanismos más importantes o iniciales justamente del módulo que permite la constitución de las ACS, en este caso, es justamente poder verificar que el nombre que se encuentra ya registrado en su NAR no pueda ser utilizado por otra empresa. ¿Cómo funciona ello? Al inicio del módulo, el ciudadano va a escoger el nombre que quiere constituir o el que quiere utilizar para su empresa. El costo del uso del módulo y la reserva de este nombre cuesta 18 soles 70 nada más. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema verifica a nivel de todo ACS que ese nombre no existe. Si el nombre no existe, lo deja reservado para que ninguna otra persona, en tanto el ciudadano está haciendo sus trámites, pueda reservar ese mismo nombre. Y es que está reservado, no le vuelve a cobrar 18 soles 70, pero sí le alerta con un mensaje indicándole que el nombre tiene que modificarlo porque ya existe una empresa con dicha denominación. Claro. Entonces, lo mejor es que tenga opciones por ahí la persona que va a constituir su empresa. La otra pregunta que yo quería hacerte, Gianfranco, es, ya, una vez que yo he terminado de llenar este formulario y ya sale mi acta de constitución, ¿tengo que ir a un notario igual o ya no ya? En este caso, no tengo absolutamente que efectuar ningún trámite distinto al llenado del módulo. Si me dan unos 30 segundos para precisarlo en pasos muy sencillos, lo que el ciudadano tiene que efectuar es ingresar al módulo de la SUNAR para poder llenar los datos respectivos, obviamente teniendo ya los nombres, los bienes y los socios que quiere indicar. Luego de ello, efectúa el pago. El pago se efectúa con billetera electrónica, es decir, no tengo que acercarme a una oficina para efectuar el pago, lo hago con QR. Y posteriormente, creo el acto constitutivo y lo que sí necesito, y es muy importante que los que nos están escuchando lo tengan en cuenta, es un certificado digital. Es decir, mi firma tiene que estar contenido en un token para poder firmar digitalmente o mi DNI electrónico. ¿Dónde obtengo estos tokens o DNI electrónico? En el caso del DNI electrónico, lo solicito ante RENIEC. En el caso de los tokens, en Indecopy está la relación de entidades que emiten los certificados digitales respectivos para poder obtener el certificado digital y poder firmar. ¿Desde dónde firmo? Desde mi computadora, desde mi laptop. Me ingreso como un USB y eso me va a permitir firmar digitalmente. Una vez firmado, lo envío a SUNARP directamente en línea para la constitución correspondiente y SUNARP te entrega la inscripción y además te otorga ya directamente en convenio con SUNARP el número de RUC de tu empresa para que ya pueda, no se requiera hacer un trámite adicional ni siquiera ante la SUNARP. ¿Y cuánto tiempo toma todo eso? La constitución, no más de 72 horas. Rapidísimo. Rapidísimo. Claro, y ya con ese RUC yo puedo ya, por ejemplo, ir al bancos para poder abrir la cuenta de mi empresa si es que lo necesito, ¿no? Y, bueno, empezar ya a emitir mis facturas o mis boletas. Mis boletas, claro. Mis facturas, exactamente. Las facturas y boletas ya dentro de una sociedad formalizada. Los usuarios lo que tienen que comprender de alguna forma es que el hecho de formalizarse no lo vean como un temor. La formalización es muy importante porque lo principal que te va a permitir es el acceso al crédito. Si yo no tengo una empresa formal, por más pequeña que sea mi negocio, si lo formalizo, tengo el acceso al crédito. Y con el acceso al crédito voy a poder justamente hacer funcionar la economía, poder endeudarme y poder generar activos para efectuar justamente el emprendimiento que estoy buscando. A veces por ahí es bueno empezar, ¿no? Porque uno le puede pedir un pequeño monto al banco que es lo que me va a ayudar para empezar, ¿no? Comprar los insumos, comprar las herramientas, empezar la producción y una vez que ya tengo mis ganancias empezar, pues, ¿no? A pagar esa deuda e ir haciendo mi historial crediticio. Crediticio, sí. Solo para cerrar, es una curiosidad ahora que escucho DNI Electrónico. Pero, ¿cómo han sentido este proceso? ¿Hay cada vez más personas que usan el DNI Electrónico o aún les cuesta? Por supuesto. El DNI Electrónico es un mecanismo bastante sencillo para utilizarlo. Necesitas una pequeña lectora, obviamente, como un POS, muy similar a un POS para poder leer el DNI Electrónico. Renier viene incentivando cada vez más el uso de estos DNI Electrónicos. Pero me gustaría, últimos 30 segundos para comentarles un par de líneas telefónicas. Nosotros hemos lanzado justamente para potenciar esta campaña y podamos absorber a mayor detalle todas estas dudas que puedan tener los ciudadanos. Un programa denominado Emprende SACS. Este Emprende SACS no es un canal solo de orientación. Lo que hacen abogados especializados de la SUNAR es asesorar y acompañar al ciudadano en todo el proceso de constitución de la SACS a través de llamadas telefónicas y WhatsApp. En ese sentido, cualquier ciudadano que esté interesado en constituir una SACS o que se haya trabado ya iniciando el módulo y tenga alguna duda de cómo llenar algún dato, puede contactarse justamente a nuestro servicio Emprende SACS. Hay dos líneas exclusivas. A ver. El 945900948 y el 966-069829. Muy bien. Vamos a repetir. 945900948 y 966-069829. Cualquier duda puede llamar a esos números, pero por lo que nos ha contado Gianfranco es bastante fácil, bastante rápido. No le tengan miedo a la formalización porque le abre las puertas para crecer más adelante. Tantos negocios nuevos que han aparecido ahora y eso que ha mencionado Gianfranco del DNI electrónico es muy importante, así que vamos a comprometer a nuestro director Raúl Acuña para llamar a un bolsero de RENIEX para que nos explique bien los beneficios del DNI electrónico. Por eso lo traje a la conversación. Muchas gracias, Gianfranco. Y sí, deje de postergarlo porque de verdad, ahí es lo importante, a veces uno se queda con el deseo de colocarle al negocio como uno quiso y no puede porque ya había otra persona que se adelantó a hacer el trámite. Muchas gracias, Gianfranco. Vamos a continuar con más. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Buen día. Gracias.